Una aplicación que además de la distancia tiene en cuenta parámetros como las pendientes o la existencia de escaleras a la hora de diseñar una ruta para desplazarse andando. Es lo que han desarrollado investigadores de la Universidad de Granada, una app basada en técnicas de inteligencia artificial que permite obtener rutas accesibles. Un sistema inteligente que llamamos multicriterio para el diseño de rutas personalizadas. Lo que permite hacer es, dado un punto de origen y un destino al que la persona quiere ir, diseñar una ruta de acuerdo a sus características o sus criterios. ProA, como se denomina la aplicación, es gratuita y está disponible para dispositivos Android. Permite al usuario elegir entre diferentes criterios a los que tiene que darle más o menos importancia a la hora de diseñar la ruta. Indica un porcentaje de importancia que le da a los criterios y ofrecerle las rutas que más se adapten a la importancia que le da a cada criterio. Si desea limitar las pendientes, tanto de subida o de bajada, si quiere una ruta donde no haya escalera o si quiere una ruta que pase por zonas peatonales o por zonas verdes. Una vez se han configurado los criterios y siempre que exista la posibilidad, la aplicación le proporcionará al usuario tres opciones atendiendo a sus criterios de búsqueda. Está pensada para personas con movilidad reducida, personas mayores o simplemente aquellas que puedan tener un problema puntual de movilidad. Me viene genial porque, por ejemplo, ahora tengo una lesión de rodilla, estoy un poco fastidiada, entonces me permite ir a los sitios más cómodamente que si fuera solo una ruta más corta o algo así. Entonces prefiero andar un poco más, pero ir más cómoda. La aplicación también permite descargar el mapa y poder realizar la ruta sin conexión a Internet. De cara al futuro ya trabajan en integrar más criterios, pensando en paseos en bicicleta y también en rutas turísticas o de ocio.